Aquí me tenéis de vuelta con otro bricobarco, deciros que a menudo tenemos el problema de que se nos acumula agua en algún punto del barco y tenemos que andar, levantamos las maderas, tenemos que andar con una camuza, a veces hay una cantidad un poco más considerable, lo cual es engorroso y sobre todo que hay rincones que no se llega bien, como es el caso que me he encontrado aquí con las baterías se ha acumulado un poquito de agua, que parece ser que me vino de la sentina y bueno, la he de recoger entonces en este caso, es que ni tan solo me pasa la camuza, buscaba algo muy sencillo, manual a ser posible para no tener que andar con cables conectando a 12 voltios a las baterías aquí arriba abajo y la verdad es que he encontrado esto, se llama Handy Oil Pump y no es más que una bomba de mano para aceite o en realidad para cualquier fluido entonces yo creo que muchas veces la solución más sencilla en realidad es la más práctica y la estaba probando y realmente me está resolviendo bastante el tema y me hacía ilusión compartirlo con vosotros hoy estoy solo, no tengo ningún ayudante que me firme, con lo cual tengo la cámara ahí arriba en plan cenital ahora haré otro plano más de cerquita para que veáis como como resulta vale, venga pues vamos a ello a ello, a ello, a ello venga pues vamos a ello vamos a meter este extremo que es un tubito fino lo suficientemente largo y lo voy a poner por aquí y vamos a empezar a bombear genial queda un buen caudal con cada, fijaros que agua más sucia me está subiendo de aquí abajo esta parte de aquí ya la he absorbido veo que aquí al lado de la centina aquí hay bastante más agua aquí vais a ver realmente el caudal que da tuve un problema con uno de los tubos del calentador de agua que tenía una pequeña fuga y la verdad es que me la he liado un poquito aquí pero bueno es realmente fácil sacarlo vamos a hacer Ha recogido toda, es una señal, pues ya está, fijaros a lo tonto, en un momento toda la cantidad de agua que hemos recogido, pues tranquilamente aquí habrán 3 litros lo menos, con lo cual muy contento, muy cómodo, muy rápido y en fin, sobre todo lo encuentro ideal para los lugares de difícil acceso como este era el caso. Bueno pues ya está, ya lo hemos hecho, es que a ver, no tiene ningún misterio, parece una bomba de bicicleta, de hinchar las ruedas, solo que hace el efecto al revés cuando su volémbolo succiona. Veo que tiene muy buen caudal y sobre todo ha sido muy muy útil de cara a acceder a rincones, a espacios que no se puede llegar fácilmente con una valleta e ir escurriendo y en esto en un plus me lo ha resuelto. Bueno, dice que es bomba de aceite, con lo cual supongo que también se puede estar pensada para vaciar el aceite del cárter, hacer el cambio de aceite, yo ahí sí que de momento no me meto en ello, porque me interesa más resolver el tema de los rincones, los malos rincones de agua y no sé si me atrevería a meter este tubo, el mecanismo que ha pasado agua, meterlo dándole acceso al cárter del motor que queréis que os diga. Hombre, evidentemente limpiándolo previamente con gasoil se podría, pero por lo que vale, yo la he comprado exclusivamente para resolver el tema de cuando hay algún cúmulo de agua en los bajos del barco y esto es muchísimo más fácil y no he de andar con cable arriba, cable abajo, con una bomba eléctrica, un tubo por aquí, buscaba algo realmente muy sencillo y encima es barato, pues qué más queremos. Bueno, espero que os haya sido útil. Son cositas, cositas que van apareciendo en el quehacer, no es que sea un brico barco, pienso muy necesario imprescindible, pero bueno, yo qué sé, oye, siempre habrá alguien que dirá, ostras, pues mira, no se me había ocurrido, ¿ves? Es un tema sencillo y me va a ser útil, esa es mi intención, que si puede ser o sea útil. Hasta pronto, chao. Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva singladura del Shiba, de Sea Head, de esta aventura que empecé en diciembre y gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Si os gusta lo que comparto con vosotros, por favor, dale al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo y ya de paso, pues sería genial que os suscribáis al canal. Con lo cual, dadle a la pestañita a ojo y poned suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente, tienes Sea Head. Bueno, aquí de nuevo, cositas, cositas, más cositas.